El enjambre de langostas se mueve en dirección a la vegetación fresca, y ya nadie puede detenerlas. Antes de la transformación, las langostas solitarias, conocidas como cobayas, llevan una vida tranquila y no se agrupan en grandes números. Pero cuando su hábitat se ve afectado, por ejemplo, con la disminución de la vegetación, estas langostas solitarias pasan a la fase gregaria, iniciando una migración masiva para reproducirse y dispersarse. Es el comienzo de un gran viaje hacia lugares más favorables para la supervivencia y expansión de la especie. En esta etapa, ya son millones y no hay nada que las detenga. Destruyen la vegetación en su camino y se preparan para la siguiente fase. Devoran casi todo lo que crece en el suelo. Los cultivos densos de las tierras agrícolas son un festín para ellas. Un enjambre puede contar con mil millones de individuos y consumen una cantidad impresionante, alrededor de 2.000 toneladas de vegetación al día. A medida que se alimentan y se fortalecen, las langostas mudan, convirtiéndose en adultos con alas. Ahora pueden viajar más lejos y más rápido y, por supuesto, seguir reproduciéndose en su ruta, asegurando la supervivencia de la especie. El propósito de su migración es precisamente este, propagarse y continuar su especie. Lo más aterrador ocurre cuando varios enjambres voladores se fusionan, formando un superenjambre. 10.000 millones de bocas aladas y hambrientas devoran decenas de miles de toneladas de comida al día. Este enjambre, del tamaño de una ciudad, puede oscurecer el sol, cruzar países y mares, y no se detendrá hasta haber destruido toda la comida disponible. Después, mueren. Hoy en día, el único método para combatir este apocalipsis es rastrear el movimiento del enjambre, predecir sus rutas y rociarlas con pesticidas.